Hola a todos y bienvenidos al canal. Como me encuentro en Weki y vine con todas mis cosas decidí grabarles un vídeo para mostrarles que se encuentra en mi equipaje. Esta es la cartera. Primero les voy a enseñar lo que tengo en la cartera. Está un poco desgastada pero otra ya está en camino. Ya les voy a enseñar rápido lo que llevo en la cartera. Primero el iPad, mi teléfono personal, mi teléfono de trabajo. Este teléfono no sirve para llamadas ni para mensajes. Este dispositivo nos sirve mucho porque contiene todo lo que necesitamos en el trabajo. Es un vuelo. Aquí está la documentación y todo lo que necesito. Sin esto no puedo trabajar. A ver, tengo dos licencias de vuelo. Una de Ecuador, otra de Chile. También certificado médico, tarjeta de crédito y pasaporte. Y también tengo dinero suelto para dar como propina porque los señores que nos llevan nos ayudan mucho con el equipaje. Tengo chicles. No, está prohibido masticar chicle a bordo. Pero yo lo llevo igual cuando salgo en Santiago, en Argentina, en Miami. Sí me gusta masticar los chicles. Tengo un millón de estos recipientes. Este es con los tés. Este es de Amati. Con el sabor piña colada. Tengo muchos sabores y creo que nunca trabajo sin llevar dos. Por lo menos. Bálsamo de labios IOS. Recién lo compré en Miami. Es con el sabor de mango. Muchos espero para ayudar a los pasajeros que tienen que llenar algún formulario. Un sorbete que es sostenible de Argentina. Lo tenía todo en servilleta pero ahora ya se quedó así nomás. Porque no lo usé. Mi perfume. De momento es mi favorito. Ya les enseñé cuál es. Este es el único que no van a encontrar en Zara en Ecuador. Lo único malo es que el recipiente tiene 100 mililitros. Entonces sí es pesado llevarlo. Y es Audi Perfume. O sea es perfume. No es agua de colon. No sé cómo se llama. Colon. Vitaminas. Tengo vitaminas D3. Cuando no salgo al sol. Y magnesio para relajar los músculos. Audífonos. Sin cable. Con cable. Café instantáneo que nos regalaron en Chile. Nunca tomo café instantáneo. Pero si no tengo café filtrado y es una emergencia. Hay zafas de sol. Los tengo ya casi 10 años. Los compré en Madrid. Y no se hallaron hasta ahora. Son increíbles. No los llevo en su caja original porque no me entra todo a la cartel. La cámara GoPro. Más es feo. Este es un adaptador para pasar los videos de la cámara al iPad. A linterna. Es obligatorio llevarla a linterna. Y por eso tengo las baterías de repuesto. La crema de manos huele como pumpkin spice latte. Más es feo. Dos esmaltes en color que está permitido. Con el uniforme. Y eso sería todo. Ahora les enseño lo que llevo en este es necesario. Entran muchas cosas. Es mucho más grande que la cartera. Algo que siempre llevo es un libro. Ahora estoy leyendo hábitos atómicos. De James Clear. Siempre llevo un libro. Porque aunque no haya tiempo. En la viación nunca se sale. Puede ser que se cancele algún vuelo. Puede ser que se demore. No puede estar en teléfono todo el tiempo. Y por eso llevo un libro. Termo. Este termo uso para hacer el té. Y me gustan mucho los termos porque no se me enfría la bebida. Esta es parte del uniforme. Esto también. Esto es un delantal. Y este es un abuelo. Un saco. Y se usan en los vuelos más largos. Camisa de uniforme. Cargadores. Cargador de mi teléfono. Y cargador de dispositivo de trabajo. En este necesario llevo la cámara. Con la que estoy grabando ahora. Otra batería y cargador de GoPro. Termo de café. Que está tan rayado. Me da vergüenza llevarlo. Pero nunca se enfría el café. Y además que no puedo encontrar otro que es tan grande y tan funcional. Ahora vamos a abrir la última pieza del equipaje. Que es el trolley o el equipaje carry-on. Primero y lo más importante es la almohada. Esta está hecha de espuma de memoria. Y tiene funda de almohada de bambú. Nunca había conocido esto. Porque si duermo en la almohada del hotel. Me quedo chueca. Primer par de desafatos. Y miren por favor esta funda. Este es el nombre de la persona que hizo la funda. Es una niña. Y esta funda la vendió un compañero mío. De Qatar. Con el que he trabajado. En este necesario llevo todo mi maquillaje. Y es el único maquillaje que uso en la casa también. Este es un Amity Kit de Qatar. Es muy lindo. Ya les enseño el maquillaje también. Aquí está. Laca de un litro. Tiene 250 mililitros pero igual huele muy rico. Y esa no la encontré en Ecuador sino que la compré en Miami. Aquí está la comida que llevé para almorzar. Otro zapato. Estos son los zapatos para correr. Para el gimnasio. Este es mi neceser. Con todo lo que necesito. Gel de ducha. Un millón de cosas. Pero si es muy chistoso. Lo compramos en el cine. En un combo de... ¿Qué era? Bebidas, canguil y esto. Llevo gel de ducha. Este es de L'Oxicon. Este es un desodorante de pie. Este es un desodorante normal. Esto es para lavar la cara y quitar el maquillaje. No sé por qué llevo aquí pero esto es una coladera para pasar café. Una crema hidratante para la cara. Rasuradora. Y esta mallita que les voy a enseñar ahora es cuando me hago un peinado que se llama cebolla. Pueden imaginar. Esto es lo que hice ahora porque... Y para que no me salga el pelo. Y es lo que hice ahora porque miren como se me ve el pelo. Lo lavé y lo hice así. Enrollado. Cepillo y pasta de dientes. Y un hilo. Uniforme que nunca usé. Esto llevo porque se me rompe el uniforme del trabajo. Porque no pude imaginar cómo se dice. Y siempre lo llevo. Cuando trabajé en Qatar se les rompía mucho el uniforme. Y yo estaba imaginando cosas. Ojalá que no me pase. Nunca me pasó. Pero ya por eso llevo. Una camiseta. Simple. Para combinar con esta camiseta también tengo un pantalón. Aquí está. Y esto podría usar en el caso de que pase algo. Y ahí tengo que cambiarme. Tengo todo enrollado para que me entre más. Pijama. Pijama parte de arriba. Un buzo. Camiseta número uno para el gym. Camiseta número dos para el gym. Shorts número uno para el gym. Y otro short para el gym también. Cepillo de pelo. Este es cepillo normal para pelo mojado. Pero yo siempre uso cepillos así. Para que no me arranquen el pelo. Y este es para hacerlo liso. Para alisar. Así que se vea mejor. No sé si se nota. El café en grano recién molido. Y este lo voy a hacer mañana antes de trabajar. Una funda para la ropa mojada o sucia. En esta funda tengo dos vestidos interiores. Un café turco. Y en este recipiente tengo colágeno en polvo. Y un ginger ale. Esto sería todo por hoy. Les enseñé todas las piezas de equipaje. Pero tenemos una más que es un equipaje enorme de la bodega. Pero no lo llevamos normalmente. Solo cuando queremos hacer muchas compras en Miami. Eso. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video. Si aún no lo hicieron. Suscríbanse al canal. Y nos vemos en el próximo. Chao. Chao.